Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, tu voluntad, sea hecha como en el cielo, así en la tierra. Danos, Señor, hoy nuestro pan y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos y defiéndenos de tentación y lífranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. ¡Amen! 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 Gracias por ver el video.